Alertas de riesgo se mantienen en vigor desde este domingo en Estados Unidos, donde la tormenta de nieve golpea con fuerza a gran parte de la nación. Autoridades de las Carolinas, Georgia y Virginia declararon estado de emergencia por las proyecciones de acumulación de nieve. Se calcula que 80 millones de estadounidenses se han visto afectados por las condiciones de temperaturas extremas. Como se predijo, el hielo y el viento han causado cortes de energía. Se informó que más de 4.100 hogares y negocios quedaron sin electricidad en todo el estado. Hay albergues abiertos para las personas que no tienen electricidad ni calefacción. En la ciudad de Fort Myers, zona peninsular de Florida, un tornado tocó tierra y destruyó decenas de residencias. La fuerza de la naturaleza dejó a miles de habitantes del área sin servicio de energía eléctrica. No solo en Estados Unidos, el clima ha generado alteraciones de contundencia. Durante el fin de semana se activó una alerta de tsunami tras la erupción subterránea en el Pacífico cerca de Tonga. Este fenómeno meteorológico impactó naciones costeras en Sudamérica. De acuerdo a autoridades en Perú, se produjeron fuertes olas y dos mujeres perdieron la vida tras ser embestidas por el mar. La primera ola no me dijo eso. La segunda fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla. José Pernalete, Voz de América.